En este video continuaremos viendo el segundo método que existe para controlar el crecimiento del árbol y así evitar el overfitting. Anteriormente hablamos sobre los parámetros que le podemos setear al modelo al momento del entrenamiento para controlar el crecimiento del árbol a medida de que se construye el mismo. Otra alternativa para evitar el overfitting en los datos de entrenamiento es generar árboles grandes sin ninguna condición de parada para después podarlo quedándose con el árbol que consigue un bajo error. Una forma de podarlos es recurrir al llamado cost complexity praning. Este cost complexity praning es un método de penalización que se basa en sumarle al error cuadrático medio que comete el árbol en sus predicciones un término de penalización que es este alfa por t. Donde t es la cantidad de hojas terminales que tiene el árbol y alfa es un hiperparámetro que puede uno setear en la construcción del árbol o que también, y es recomendable hacerlo, se busca el óptimo mediante técnicas de cross validation. Pensemos un poco cómo es que influye el alfa en el costo si dejamos fijo el parámetro t de hojas terminales. Si dejamos el alfa en cero, el segundo término de la ecuación sería cero y por lo tanto el costo de complejidad sería igual a la suma de los errores cometidos por el árbol en total. Lo cual, pensando en que esta técnica se basa en dejar crecer todo el árbol para después podarlo, en este caso tendríamos un árbol sin poda y por lo tanto con un terrible overfitting. Por otro lado, si seteamos un alfa bastante grande, estaremos aumentando el término y el costo de complejidad será mayor. Por lo tanto, si el alfa aumenta, será mucho más restrictivo el árbol porque al estar multiplicándose por la cantidad de hojas para achicar este término y que el costo no aumente o incluso disminuya, no quedará otra que las hojas terminales sean menos. El desafío básicamente es tan cara que el alfa óptimo que permita que el árbol funcione bien para datos que no vio.